Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer esta casita de dulce. ¿De chocolate o de dulce? No sabemos que sea dulce. Bueno, es... ¡Ahhh! No, hay que sacar la tapa o cortar, no sé. Y es para decorarle así todo como le hacemos. Acá vienen todas las formas. ¡Ay, chocolate! Y acá viene este... Bueno, vamos a empezar abriendo esto, que es lo que... Sí, hay que abrirlo. Sí, hay que abrirlo, ven. Hay que lo primero que dice. Acá, a ver. Y hay que ponerlo así en todos los bordes para que se peguen todas las casitas. ¡Ah, sí, ya sería! ¡Sí, así! Y hay que poner acá y otro para que se sostenga. ¡No, no, no! ¡Miren! Así tenía que quedar. Y así quedó. ¡Orrible! ¡Orrible!